Hola, 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 muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches porque de verdad no sé a qué hora te encontraste o se encontraron con este video, pero bueno, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Vane, para los que no me conocen y para los que me conocen tan bien, si no te has suscrito te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un nuevo video, agarro aire, eso me ayudó un montón a hacer crecer mi canal, pero bueno, como miren en el título del video de hoy vamos a estar haciendo un score de los coreanos, ¿por qué digo coreano? y porque como que suena redundante, porque realmente su origen está en los Estados Unidos, ¿qué pasa? En 1942 para allá, en Texas, hicieron el primer corn dog y no fue hasta 1946 que le introdujeron el palito de madera y es lo que conocemos hoy en día, es más, tiene día oficial, el 7 de enero se celebra el día del corn dogs, corn dogs, como lo quieran decir, es una pronunciación que enreda, pero bueno, en Canadá le dicen pocos, es más fácil que decir corn dogs, o bueno, en Japón le dicen American hot dog, así como que respetando que es de Estados Unidos, o bueno, en México le dicen banderillas, nosotros les vamos a decir en este video corn dogs, o como lo quieran decir ustedes, el punto es que es una receta súper fácil, súper divertida, vayan suscribiéndose y pasemos a la receta, Ah, por cierto, antes de irme y darle pause para cambiar la pose, perdón es que tengo las lentes, lo que pasa es que soy ciega señores, lo siento Y bueno chicos, para comenzar a hacer nuestros corn dogs coreanos, que vamos a necesitar, salchicha, queso, palitos, estos son palitos de sushi, están lavados, secaditos, miren el grosor, son bastante gruesos, en lo posible si consiguen, no tienen que ser de sushi, puede ser cualquier palito de madera que aguante una fritada, freidora, no sé, eso, que aguante que sean fritos, el punto. Yo tengo estos, pueden usar cualquier otro, pero recuerden que tienen que ser gruesos porque va a aguantar el peso de esto, de esto, de una mezcla y va a freírse, si es muy fino se rompe, pero bueno, ya está, esos tips, aparte, ahora que vamos a agarrar, vamos a agarrar nuestra salchichita y le vamos a colocar el palito de madera lo más recto posible hasta allí, o sea, aquí yo siento el palillo, Pero no sobrepasar la salchicha, ahí me quedo como de helado, pero bueno, no importa, consejito, la salchicha que no sea tan larga porque si no es muy pesado y nosotros no tenemos una freidora, o bueno, yo no tengo una freidora industrial en mi casa. Bueno chicos, nuestro segundo paso es muy simple, fíjense que aquí me sobra quesito, pero eso lo cortamos, no pasa nada, o pueden medir la salchicha y cortarla de una vez, no se complica en la vida como yo, pero bueno, es envolver la salchicha en el quesito. Esto yo lo corto y no pasó nada, fíjense que así mismito, yo con un cuchillito o así, miren, fácil, y no pasó nada. Esto así como está, lo dejamos allí y ahora sí vamos a la mezcla. Bueno señores, nuestro tercer paso es súper simple, es agarrar harina de trigo, esta harina de trigo es leudante, puede ser todo uso, yo quiero que sea leudante porque es la única que tengo en casa. Azúcar, azúcar blanca, miren la humedad que hay, aparte está lloviendo, así que se imaginarán. Pizquita de sal, la mitad de un huevo porque yo estoy, ah, no las había dicho, estoy haciendo la mitad de la receta porque somos dos personas en casa y es demasiado, si no. Y leche, leche, esto puede ser sustituido por bebida vegetal si son intolerantes a la lactosa y le pueden quitar el queso también, no pasa nada, lo pueden hacer solo de salchicha y esto lo mezclamos, lo mezclamos hasta que esté, yo les voy a mostrar cómo queda, no se preocupen, pero lo mezclamos con un globo de cuchara tenedor, bueno chicos y aquí está la consistencia que debe quedar, fíjense que queda como bastante gruesa y espesa, o sea, sigue siendo como que un poco líquida pero le cuesta, ¿sí? Es como que te vas a hacer fuerza, esto, a ver, hay dos maneras, lo pueden agarrar, colocar en una bandejita y pasar esto así acostadito, dicen que la más fácil, es mi primera vez haciendo esto, es agarrar un vaso largo y colocar la mezcla e ir introduciendo el palito, el cornedose, yo igual les muestro, yo voy a hacer la del vaso porque es como que veo que es la más popular, pero bueno, hay gente que lo hace de otras maneras. Bueno chicos, aquí está mi vasito con la mezcla, aquí está, miren, miren lo densa que es, que ni siquiera se rueda así tan fácil, pero bueno, acá está nuestra mezcla, nuestros corn dogs o futuros corn dogs porque no están totalmente listos, y pan rallado que fácilmente puede ser sustituido por panko o mezclar el pan rallado con un poquito de harina de maíz, también queda brutal, a esta mezcla también le hubiesen colocado harina de maíz, no pasa nada, pero bueno, por acá al fondo, no sé si lo logran ver, estoy casi segura de que sí, tengo una olla, no es una olla, es donde hago una lechita, perdón, X, ay, ya moví un sartén, tiene aceite, ¿por qué lo estoy haciendo como en ese envase de este estilo? Es porque para mí es más fácil freír de manera vertical los corn dogs, también se puede hacer en una sartén normal con aceite que cubra, pero bueno, eso es lo de menos, vamos a, con lo nuestro, con esto, a introducirlo acá adentro, miren esta belleza, se ve hermoso, ah, según los videos dice que en forma así, así como que haciendo así, 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 y acá, uy, qué bello se ve, se me va a la boca, miren esto, una vez que lo tengan así, quitamos acá y pasamos acá, ay, no sé si estaban viendo, ay, un pedacito de queso, este pedacito de queso vamos a quitarlo porque si no hace desastre en la olla, pero bueno, una vez que esto esté así, acá, en el pan rallado, por ocurrense acá adentro, vieron que mi palito no entra totalmente, eso me dificulta el trabajo, pero bueno, detalles técnicos, esto lo vamos a ir cubriendo así, bastante, porque recuerden que tiene queso, vamos a ir apretando, 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 para que, miren que queda en mezcla, bueno, vamos a ir apretando, apretando, hasta que quede bastante compacto, de igual manera yo les muestro. Y bueno, señoras, ahí están, miren nuestras corn dogs, ahí ya están cruditos, pero miren que quedaron bastante cuchi-cuchi, hice mi mejor intento, no me juzguen, este pedacito de cucharita o pedacito de mezcla es para saber si el aceite está listo, fíjense que le falta un tilín, un cosito, una nada, tilín me hizo acordar a un tiktok, pero bueno, un tilín y casi, casi empezamos a freírlos. Esto está a fuego medio, no está alto, y aparte se dice que se hacen en 3 minutitos, vamos a comprobar si es verdad. Y bueno, señores, llegó la hora de la verdad, y aquí vean, vean esta belleza, allí, quietito, 3 minutitos, por eso es que a mí se me hizo más fácil esta ollita, en vez de este sartén que es gigante, y los míos no son tan grandes, fíjense que él solito está haciendo todo, pero bueno, 3 minutitos y vemos cómo sale. Y bueno, señores, ya salió el primero, y ahora vamos con nuestro segundo corn dog. Bueno, señores, aquí están nuestros corn dogs, vamos a proceder a decorarlos, ahí se salió un poquito del queso, pero nada grave, logré sacarlo a tiempo. A mí, este tamaño, que es la mitad de una salchicha común y corriente, no sé, creo que aquí le dicen winner, en Venezuela, salchicha viena, creo que le dicen acá, tipo viena, bueno, X, es la mitad de una salchicha común de perritos calientes, y se me hizo en un minuto y medio, dos, para que quedara así dorado, dorado, dos minutos, pero estén pendientes porque recuerden que el queso en el aceite no es buena opción. Y aquí viene algo controversial, que es como, he visto que lo comen en Corea, y es colocarle azúcar, a uno solo le voy a colocar azúcar, esto es azucarrulla, o sea, a mí me provocó, ah, estoy con una mano grabando y con otra, pero bueno, así, azúquita, ta, 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 y no solo esto, sino que le voy a colocar salsa de tomate y mostaza, porque así es que se come. Este lo voy a hacer normal, así, mostaza, ketchup o salsa de tomate. Señores, aquí están, miren esta belleza, el primero es el que tiene azúcar, si escuchan un teléfono por allá, ignórenlo, es mi otro teléfono sonando, pero miren esto, uff, se me hace agua la boca, hay que probarlo. Llegó el momento de la verdad, me disculpan si ven el aro de luz, lo siento, no, veos en lentos, me oro la cabeza, ustedes no quieren ser responsables de un dolor de cabeza mía, ¿verdad? Pero bueno, aquí están, miren, 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 este es el que tiene azúcar, quedó bello, ¿no? Me quedé Lela viendo, lo que gafa, miren esto, allá abajo, hay que tragar saliva, se me hace agua la boca, probemos. No, va a ser raro, lo que voy a decir, tuve que hacer una pausa y procesarlo. Pero, qué rico está con el azúcar, no, 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 le da un contraste, wow, estos coreanos saben lo que hacen, saben lo que dicen, miren esto, miren el queso, miren esa salchicha hermosa, miren, a ver si se ve la masa, miren la masa, uff, está brutal, o sea, primera vez que los hago, vieron que es súper fácil de hacer, yo siempre los busco recetas fáciles y rápidas. Uy, se me hace agua la boca, está brutal, mira, el pan rallado le da un toque, no absorbe aceite, no está aceitoso, así que no te voy a empalagar, está súper crocante, por dentro la masa es como una esponja dulce, no tan dulce, pero sí, el queso, la salchicha se hizo, o sea, dos minutos, menos de dos minutos, la salchicha está cocida, la masa está totalmente cocida, el azúcar es un agridulce ahí, entre la mostaza, la ketchup, la cosa, está riquísimo, de verdad, háganla en casa, es súper fácil, ya lo vieron, es divertido, compartanlo, es más, ya me los pongo a vender porque me quedan demasiado buenos, ya está, le tumbo el rancho al barrio chino, ya llegué yo. Pero bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy, espero que de verdad les haya gustado, se hayan divertido, denle like, compartan, suscríbanse que me ayuda un montón, no se olviden de sonreír y serás tu próximo video. Bye.